¡Hola Corazones! Y bueno, hoy estoy muy bien cerrado la puerta porque rechina mucho y no sabía si hacerlo o no, pero estoy aburrida y dicho, mirad, lo hago y punto se nos acabó, os voy a colocar por aquí que creo que... que voy a hacer el... mis seguidores deciden que me llevo de vacaciones y vosotros diréis... a ver, es que yo me voy a vacaciones, que lo he hecho muchas veces me voy el día 5 de septiembre y vuelvo el día 12 de septiembre y no sé qué llevarme estaba organizando el necesario porque aunque aún me quedan dos semanas me quedan eso, dos semanas, tampoco es tanto y claro, tampoco quiero llevar como ir a última hora, corre que te corre aunque, bueno, este supuestamente es necesario y he dicho, mirad voy a aprovechar y hacer un vídeo me imagino que este vídeo lo vais a ver el día 5, yo espero que lo tengáis el día 5, porque es cuando yo me voy de vacaciones, aunque es el día 25 o sea echarla cuenta, es día 25 todavía y lo vais a estar viendo el día 5 así que voy a ir a Instagram os voy a ir enseñando las cosas voy a vaciar todo y voy a ir viendo no va a ser como grandes cosas pero va a ser tipo, por ejemplo, algunas prendas de bechique este indeciso entre esta y esta no sé cuál llevarme vosotros lo vais a decidir así que vamos allá y lo primero que vamos a empezar va a ser por el neceser porque es lo primero que quiero hacer que yo estoy entre dos voy a sacar los dos aunque uno está lleno y el otro no bueno, estaría entre tres pero obviamente Instagram se lo da A o B entonces voy a hacer A o B y... son estos dos es este, que bueno, que aquí hay cosas que ya luego la veremos que este me encanta y está este que es más chiquitito yo quiero que elijáis este así que voy a hacer una foto vale, acabo de hacer la foto que es... bueno, he subido esto espera, aquí va el día de hoy voy a estar haciendo un vídeo de mis seguidores el día de hoy voy a estar haciendo un vídeo de mis seguidores deciden qué me llevo de vacaciones así que he estado atento a todas las historias de lo que queda de... va a ser en un rato o sea, no lo voy a hacer durante todo el día va a ser en un rato o sea, ahora así que he estado atentos y he publicado esto ¿qué neceser me llevo? si el A, que es este o el B, que sería este por favor decid el A o sea, el acabo de subir hace como... uy vale, ya hay uno que quiere el B como hace 34 segundos espero que me conozcáis y sepáis que me quiero llevar este porque me lo he comprado especial para las vacaciones y bueno, este han sido hace 45 segundos así que vamos a esperar y mientras vamos a ver lo siguiente acabo de sacar todo lo que tenía o sea, todo esto está hay cosas, por ejemplo esto no lo voy a decir porque esto me lo voy a llevar de seguro esto no lo voy a decir porque me lo voy a llevar de seguro igual que esto y esto hay cosas que de seguro me voy a llevar pero hay otras que no así que, por ejemplo esto también de seguro porque esto hace mucha falta o sea, no sabes cómo te puede hacer falta o sea, por ejemplo son cosas de seguro y luego aquí tengo esta de misa del cangrejo Sebastián que no sé si llevarme esta o tengo aquí la de la sirenita que está aquí está el montón de ropa hoy está un poco mal hecho bueno, que luego la buscamos porque está ahí ahora voy a ver porque voy a ver qué colorete me llevo tengo cuatro a ver, esto es sombra de ojos ¿vale? pero yo lo uso como colorete es flojito sé que esto no es así o sea, sé que es una sombra de ojos lo sé no me matéis pero yo lo uso como colorete lo siento para quien no lo... también lo uso como sombra de ojos ¿vale? pero también como colorete entonces no sé si hacer como este pack o este pack o este pack que son coloretes todos son más o menos del mismo tono ¿sabéis? o sea, son como esto y esto así que voy a hacer sí pack 1 pack 2 vale voy a venir y acabo de subir nos está subiendo a ver vale cinco segundos esta sí el pack 1 o el pack 2 ahora que lo pienso prefiero el 1 porque estaba indecisa entre los cuatro y ahora que lo pienso me gusta el 1 pero bueno y este va ¡ah! vamos a esperarnos por lo menos 10 minutos ¿vale? porque creo que es lo justo que lleva cuatro pero vamos que si veo que en seis sigue estando ganando esto me llevo este jaja y aquí de momento va ganando ninguno pues solo ha visto una persona en 33 segundos voy a seguir con la siguiente encuesta y lo voy a hacer así desde el móvil que creo que los vais a ver mucho mejor tengo todo esto así que esto lo voy a guardar porque de Rimmels tenía estos dos que me quiero llevar fijo porque me encantan entonces no sé si usa estos dos porque cada uno me gusta o aquí elegir otros dos voy a quitar lo que no es de aquí tipo voy a elegir dos que también me guste que por ejemplo es este y ay pero es que este también me gusta bueno elegiría estos dos voy a elegir este voy a hacer los de pack porque me gusta ponerme a veces de una a veces de otra así que voy a volver a hacer otra foto de si estos dos que bueno que lo voy a poner así para que se vean ¿no? y estos dos yo por favor os pido que estos dos pero bueno que me gustan los cuatro así que me daba igual sí porque estos son mis favoritos y estos también así que me da igual vamos a hacer la foto y ahora os enseño vale ahora os enseño la foto anterior pero estoy viendo de pinta labios a ver este no es que me lo vaya a llevar es que está gastado y me lo voy a llevar por si encuentro una tienda de NYX porque no creo que vaya antes comprarme el mismo y llevar eso de referencia pero claro no quiero poner aquí cinco y aquí tres porque va a ser muy obvio entonces quiero poner como tres y tres así que este me voy a llevar sí que sí está súper sucio pero es que era de mi abuela y me encanta el color así que voy a quitar este que me encanta y este me lo quería llevar sí o sí y entre estos voy a quitar este que es un brillo que este también me lo quería llevar así que voy a hacer como estos tres o estos tres espero que digáis estos tres porque son estos tres lo que quiero estos tres si toca vale estos me los iba a llevar de complemento con estos pero iban a usar estos vale los he dejado así en abiertos para que bueno estos dos no porque se ven así que los voy a cerrar un segundito para que los pudierais ver bueno ahí está lo que voy a dar os voy a enseñar las fotos que no las he enseñado estos son de los rimel este es uno y este es dos y estos son de los pintadores este es uno y este se oscribe y no se va a ver muy bien y me arrepiento porque es lo que quiero creo que ya es hora de ver o sea si ya han pasado como 11 minutos así que ay que han bailado por muy poquito o sea cuántos fotos ya van aviando 51 a 47 han pasado 11 minutos dije aproximadamente 10 así que me alegro en el alma y aunque a lo mejor luego pueda variar en el momento de ahora ahora me llevo este y que es el que quería y ahora a ver cuánto tiempo han pasado de los siguientes 8 minutos y va ganando o sea con claridad va ganando este lo vamos a dejar también unos 10 minutos aproximadamente del rimel va ganando este gracias porque es el que quiero aunque tampoco me he dado medio gustado este es el que más temo ah mira yo he puesto a ver si me conocéis sabéis que me quiero llevar estos así que pues nada voy a ver con los siguientes así que aquí ya puedo guardar lo que viene siendo el cepillo porque es obvio que no o sea si me conocéis este lo compré para las vacaciones voy a guardar esto que no lo voy a cambiar porque no tengo este porque es el único que tengo que me gusta esto que tampoco esta me la voy a llevar para mi hermana que es mía y voy a elegir aquí que pasa que a mi no me gusta ninguna de estas os voy a decir cual me gusta vale a mi me gusta esta me encanta y es de mi madre así que la voy a dar a elegir entre esta y si saldrá nada esta mamá te quiero me vas a tener que comprar una no pero voy a elegir entre esta y como esta es la misma que esa y es la que me voy a llevar sería como hacer trampas así que entre otra que me guste hola creo que no se ha grabado dios a ver pensé que si a ver os iba a enseñar la foto esta que pensé que sabía que la había grabado y lo he dicho sin grabar he puesto esta que yo quiero que digáis esta y he dicho vamos a ver lo de esto que habían pasado 12 minutos va a pasar ya un minuto que ha ganado este pack que ya lo he guardado aquí como podéis ver y aquí está el otro entonces como de los rimel ya han pasado 10 minutos vamos a actualizar y me quedo con los dos que yo quería y luego del otro todavía queda así que me llevo estos dos los guardo y estos dos al final me va a hacer ilusión haberme llevado estos dos y bueno que estáis y no que me muero de calor o sea no sabéis la calor que tengo ahora mismo perdón las pintas pero es que buena calor voy a ir guardando lo que ya no se ha dicho que es este no tengo que ser para mí que guardarlo y me quedan los pintalabios de lo que viene siendo de neceser no voy a decir nada más por medio de que ya no me voy a llevar más nada en el neceser vale estas son las camisetas que son de la misma película a ver me gustan las dos pero no me quiero llevar las dos entonces como son las mismas películas me gustaría esta pero esta también me encanta así que no me disgustaría ninguna solo que la que no vayáis a elegir es la que voy a querer de verdad tenía guardada esta en vez de esa así que espero que sea esta porque no se la vio como más guay pero vamos a hacer votaciones y vemos los pintalabios que están ahí que por cierto voy a guardar estos tres que os dije que estos dos siempre lo iba a llevar y este era porque estaba gastado que bueno ya lo acomodaré todo ahí bien puesto perfecto pues esto no me lo ocurra siempre he puesto A y B y vamos a ver lo de los pintalabios que han pasado 10 minutos bien habéis elegido 50 personas en este así que muchas gracias y para el siguiente todavía le queda va ganando ala va ganando esta porque o sea es que me encanta esta mamá no puede ser no puede ser si yo quiero esta y va ganando bueno de momento no lo podemos ver así que voy a guardar estos tres pintalabios aquí y voy a elegir entre esas dos camisetas pero es que me he dado cuenta que ninguna de las dos me las he puesto este verano entonces voy a elegir otras dos camisetas y voy a ver cual decís porque es como que esa la quiero pero es que ahora esa también la quiero vale he puesto este un poco de trampa si chicos en estos videos se hacen trampas porque yo quería estas dos y tenía que poner dos que fueran como que a lo mejor me equivoco pero por ejemplo estas me gustan pero tipo que prefiero esas dos así que he puesto estas dos que no me quiero llevar así que a ver si votáis por estas y la encuesta también ha sido muy simple tipo esas dos se ven súper arrugadas es que están súper arrugadas pero hay que plancharla vamos a ver la colonia 11 minutos no puede ser o sea 82 personas he puesto toda esta que triste me siento de las camisetas queda todavía un tiempo así que que triste esta me la voy a llevar esta la vamos a guardar vamos a estar aquí guardada no yo quería la otra pero bueno voy a llevar esta que me la regalan por mi cumple y todavía no la he estrenado así que pues nada colonia ahí eso es que se me ha caído y esta sí porque esta ahí va a ser de seguro ahora me quedan tres a dos camisetas que me llevaré una y ya tendría una dos tres ahí tengo esta cuatro me quiero llevar como ocho camisetas cuatro tengo estas cinco y voy a elegir entre una de manga larga por si refresca me quiero llevar manga larga y estoy entre esta que me encanta o esta que en mi vida la he estrenado y creo que no la voy a estrenar nunca vale ya las he puesto creo que vais a decir todos esta porque es como wow más bonita no sé qué pero es que esta o sea si miréis las mangas son preciosas y no la he estrenado y no sé cuándo le eches la voy a estrenar porque las ocasiones que puedo no o sea no me la puedo llevar así que espero que elijáis esta bueno en verdad me da igual os voy a enseñar la he hecho exactamente igual A o B y voy a buscar las camisetas oye te habían pasado nueve minutos he dicho diez así que ya tendría de manga corta con la que elija una dos tres cuatro cinco con esa a mí en las vacaciones me gusta llevarme dos monederos ¿por qué? pues porque sí Dios qué galora se voy a poner el ventilador un ventilador de un poquito de aire porque tengo que estar abierto para grabar me gusta llevarme dos monederos hay uno que me voy a llevar sí o sí porque es el mío y no lo voy a dar a elegir pero quiero otro pequeño yo voy a buscar dos por casa os voy a decir A o B y vosotros elegíais sí que me da igual porque es como razones voy a volver a repetir y lo voy a decir en Instagram se repite la de la colonia porque he encontrado esta que era la que yo quería así que voy a volver a decir entre esta y esta y ya si elegís esta me da igual es que la acabo de encontrar buscando monederos voy a hacer dos encuestas voy a volver a hacer esta voy a decir que se repite y de monederos no encuentro los que quiero cuando antes falta así que voy a poner este que es súper chillito que es de la comunión de mi hermana y no sé me imagino que pondré este esto es para tener como de monedero secundario me imagino que vais a elegir este no sé a mi la verdad es que me da igual y preferiría este pero vamos que el que deja de ver Dios como tengo la cama mirad voy a ir eligiendo ya porque yo creo que ya ha pasado vale he puesto esto voy a volver a repetir la encuesta de la colonia porque he encontrado una que hace muchísimo tiempo que no la sabía así que voy a volver a decir la colonia y elegís otra vez entre las otras y puse esta y de monedero secundario cual voy a irme a la ropa que ya ha pasado mucho tiempo vale ha ganado la de la sirenita yo quería la otra ha ganado por mayoría absoluta o sea voy a llevarle la de Ariel de estas porque ya pasó también 12 minutos ha ganado este que era el que yo verdaderamente quería este sí que por mayoría bueno a este le queda un minuto ¡ah! va ganando la B que fuerte o sea ¿por cuánto? wow o sea no me lo esperaba todavía queda como un minuto y ya va por la colonia y todo así que ay Sebastián te quedas en casa sirenita te vinieras conmigo y ahora las colocaré y pensé que ibas a decir o sea sabéis que odio el negro en la parte de arriba pero por otra vez que lo quiero entres y llevarme bolso mochila a ver voy a hacer esta encuesta y voy a daros a elegir entre bolso o mochila estoy súper indecisa porque a ver el bolso a la larga es como mucho más cómodo y pienso yo que es mucho más cómodo lo puedo poner tipo así o cruzado pero la mochila también así que voy a ir a por la mochila y la última encuesta va a ser bolso o mochila no voy a dar más camisetas porque ahora mismo no sé cuál porque me las quiero llevar todas vale está aquí mochila o bolso la historia es esta que me lleva un mochila o bolso ahora vemos si nos quedaba alguna historia pendiente por ver bueno aquí hay cosas porque las estoy usando actual esto estaba lleno de chapas vale pero esto ha perdido y estas dos se han caído y este bolso hace como un siglo que no lo uso y aquí está la famosa colonia y pomperosa no sé si cuándo llevo esto ni idea ahí está esto tiene que haber sido algún cumple te lo hemos hecho nos hayamos quedado por este vale este han pasado madre mía 17 minutos el que más he dejado vale ha ganado el B fijaros que pensé que iba a ganar el A así que muchas gracias porque esta la pienso conjuntar con un pantalón uy con un pantalón vaquero corto así que por lo cual la colonia ha ganado la que tenéis contra esta colonia de verdad me da igual bueno ya me llevo la mi intención era llevarme las dos y ahí combinar depende si un día me da mochila o un día bolso que pasa yo me quiero llevar el monedero la cam o sea el ordenador la cámara y cosas de esas y siento que en la mochila se me va a quedar muy ajustado porque os voy a enseñar como es mi monedero que es el que uso siempre que si me gustaría cambiarlo pero me quiero esperar a ver si allí veo alguno bonito este es mi monedero que os voy a enseñar como es mira están aquí por ejemplo este no me gusta vale porque este lo abres aquí y tiene no sé este no me gusta me gusta más este que tiene como más compartimento para las tarjetas y este es el que yo uso que es súper grande no lo parece pero es súper grande y me encanta aunque me imagino que me llevaré esto pero no lo sé no creo porque me tengo que llevar mira esto lo he quitado para coger el bolso me tengo que llevar lo del ordenador mochila o el bolso las dos no sé en principio voy a decir lo que vosotros digáis pero si a última hora me arrepiento me llevo los dos vale voy a ver las dos últimas historias que estas son historias que he estado subiendo de antes vale el de monederos uy por muy poco el B 18 minutos Dios aquí en el de bolso o mochila ha ganado la mochila me lo imaginaba así que me voy a llevar la mochila pero ya os he dicho que problema tendría aquí que el no sé si este o este me imagino que me voy a llevar en principio la mochila que es lo que siempre estoy usando pero ya os he dicho que si me arrepiento pues me llevo los dos y ya está y no estaría incumpliendo simplemente que me llevaría también este así que colonia tía que nadie te quieren ¿por qué? aquí tengo dinero no sé cuánto pero tengo dinero ah pues mira tengo un euro eh mira tengo para un chicle y poco más para las vacaciones que guay eh voy a ser buena hermana y le voy a meter un euro a mi hermano esta es la hocha de mi hermano y esa es la hocha de mi hermano así que como mi hermana ya tiene dinero ahorrado y mi hermano no a mi hermana le voy a echar 50 céntimos soy buena hermana para que luego se queje yo me quedo con 35 porque a mi hermana tiene más dinero por lo de la comida y mi hermano tiene menos y nada me voy a llevar el bolso me llevaré los dos porque o sea uy que me ha estallado el monedero más la cámara más el no 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 o sea es que mirad como está ya de llena y solo tengo dos monederos y la caza o sea que al final me voy a llevar la otra una razón es que gracias por ayudarme voy a finalizar aquí el vídeo ha sido un vídeo como muy yu que cosa más rara no ha sido tan programado pero bueno quería hacerlo y he dicho mira es que muchas veces no subo tantos vídeos porque grabo vídeos y no los subo y mira los subo y punto a quien le guste bien a quien no también y nada que esto ha sido mi vídeo siento lo de la mochila pero pienso que tantas cosas o sea decidme en los comentarios si ahora que os he explicado porque claro por las historias no pero si ahora que os explique si habéis votado si no habéis votado no hace falta o también podéis comentar si ahora que os he explicado que es lo que quiero llevar en los bolsos y habéis votado mochila hubierais votado bolso o hubierais seguido votando la mochila porque son muchas cosas me voy a llevar los dos y hasta algún día que me quiera llevar la mochila me lleva mochila y el que me quiera llevar el bolso me llevo bolso porque diga igual y nada seguí el vídeo que os quiero un montón que me imagino que cuando estéis viendo este vídeo yo estaré de vacaciones así que nada mucho animo a vosotros porque yo no sé cuando empecéis las casas aquí en España porque sé que en otros países se han empezado ya nada que os quiero un montón que nos vemos en la próxima que yo seguiré de vacaciones pero hay vídeos programados un beso enorme nos vemos en la próxima y hasta entonces bye bye